¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. En el marco del derecho internacional público, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un principio básico consagrado en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que no admite excepción en ningún caso. De ahí, toda acción que suponga una amenaza o vulneración a este principio acarrea, además de responsabilidad jurídica, serias tensiones a nivel de la comunidad internacional, tal como ha quedado evidenciado en esta reciente crisis entre México y Ecuador, dada lo ocurrido en el pasado 5 de abril en que las fuerzas policiales irrumpieron en la Embajada de México en Quito, ingresando a fuerza con el objetivo de capturar a Jorge Iglesias, ex vicepresidente de Ecuador, contra quien pesa una orden de captura. Conforme a este previsto, el asalto en la Embajada generó muchas y diversas reacciones negativas por parte de la comunidad internacional, además de la desaprobación pública de la mayor parte de gobiernos y mandatarios latinoamericanos. Aquí te traigo la reacción de la prensa chilena en el que da su apoyo a México y que dice que Ecuador pagará muy caro las consecuencias. Escuchemos. México va a terminar de hundir a Ecuador. Ecuador explicó en el Tribunal de la Haya por qué sospechaba que Jorge Iglesias se fugaría de la Embajada de México. Los representantes de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia presentaron sus alegatos sobre la demanda interpuesta por México por violar la embajada de ese país en Quito para capturar al ex vicepresidente condenado por corrupción. Pero desde aquí sabemos que no tienen argumentos para pisar tierras mexicanas. Voy a pisar una embajada y maltratarlos. Es como si hubiera hecho esa canallada. Pero en la Ciudad de México, sin la autorización del canciller mexicano, porque esto va a tener consecuencias, sobre todo porque México es una potencia mundial. Tienen millones en armas y otros en aviones, misiles. Tienes que ser bien, güeón, para pelearte con los mexicanos. Bueno, en otros datos. Así es, amigos. Y como se está viendo hasta ahora, situaciones como la irrupción de los agentes ecuatorianos en la Embajada de México en Quito no solo genera responsabilidad, sino responsabilidad jurídica internacional, sino que también significativas a nivel internacional. En este caso analizado, luego de anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas con México y Ecuador, inició un procedimiento en su contra ante la Corte Internacional de Justicia al respecto. Y cabe resaltar que México ha sostenido que si el Estado ecuatoriano estaba en desacuerdo con la conexión de asilo diplomático a Glass, considerándola ilícita, debió de ocurrir a los procedimientos pacíficos para resolver sus controversias. Pero como ya se ha dado a conocer a nivel mundial las formas abruptas de Ecuador, entonces se ha iniciado una crisis, que si bien no se sabe cuándo tendrá fin. Así es, amigos. Déjame saber qué es lo que tú opinas al respecto de lo que está sucediendo entre México y Ecuador, aquí en la cajita de comentarios de Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!